Jesús, felicidades mi hermano de parte de la combi y de parte del pío, que la pases hasta las 5, hasta las 6, hasta las 7 de la mañana. Nada señoras y señores, felicidades mi hermano. Seguimos con el romántico de la combi, siempre para mí es un gusto presentarlo. Un muchacho muy humilde, pero con tremendo corazón y por supuesto tremendo talento. Tremendo cantante, Joseph Kelly. ¡Ay no, Julián! Llegó la hora de ponerse un poco romántico, niño. Quiero mandar un saludo muy especial a un gran amigo, Jesús Berropi y su señor esposa desde Nueva York. Felicidades para ustedes, gracias, bienvenidos siempre a Perú. Y quiero saludar por su cumpleaños a mi hermano Christian Barber, que está guanachando ahí. Felicidades. ¿Qué quieres, hermano? Quiero saludar también por su cumpleaños a Alex Alexander. Felicidades, hermano, de parte de toda la combi. Salud, salud, dinero y amor. Así que vamos, guanachandis. Te preso mis ojos para que veas lo hermosa que eres. Te preso mis manos para que toques las nubes si quieres. ¿Cómo dices? Te preso mis ojos para que recuerdes todo lo que hicimos esa noche pierdes. Te preso mis besos y me los recuentes. Así tengo una excusa para volver a ver. ¿Cómo dices? ¡Yo! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Seamos! ¡Solo! Yo no te pido que seamos novios. Si siendo amigos ya nos damos de todo. De amigos con derecho y todos tus despechos. Te los quitas conmigo como nadie lo había hecho. De amigos con derecho que sea nuestro secreto. Solo en las paredes sean testigos de lo nuestro. ¡Oh! ¡Vamos allá! ¡La vela! ¡Arriba me llevo Peña con migración de La Habana! ¡Guido! Yo no te pido que en el amor seamos eternos. Solo esta noche. Yo no te pido que seamos novios. Si siendo amigos ya nos damos de todo. De amigos con derecho y todos tus despechos. Te los quitas conmigo como nadie lo había hecho. De amigos con derecho que sea nuestro secreto. Solo en las paredes sean testigos. Pero nuestros. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Vámosle! ¡Ajá! 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 Que yo me sé lo que ella crees que ya se sabe Que no quiere pero me tiene peoraje Que yo me sé lo que ella crees que ya se sabe Que no quiere pero me tiene peoraje Báilame como si fuera la última vez Enséñame ese pasito que no sea convencido de esos besitos, bebé Báilame como si fuera la última vez Enséñame ese pasito, bebé Esta noche vamos a bailar, bebé Esta noche vamos a gozar Báilame como si fuera la última vez Enséñame ese pasito, bebé Báilame como si fuera la última vez Enséñame ese pasito, bebé Hay un besito bien suavecito, bebé Y dos putos grabados, que nos fuimos con que ¡Eguardo! Y daqui, daqui, daqui Taki, daqui, daqui de ropa Tú sabes qué soy yo welche, taqui, daqui, daquiTellota Combinación de la 17 Y taqui, taqui, taqui late, daqui de ropa & Y taqui, 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 taqui taqui, taqui Taki, taqui de ropa Rico. Chos. Riquera, riquera. Joder candela y pica pica.